Como dice, vamos a bailar sabroso, el piojo que baila y que se mete en la cabezota el piojo Suéltala, mira Dice cuando llego al altar, a la vieja en mi pido me bendició por la organización Bocaderos, de puro corazón, chamaco chaparrito, chilpa, danza y sonido Bocali, voy contigo, magia Otra vez Ahí te va Mario Dice no traje mi manda porque no la pude ser Maldita pandemia Mario Mendoza Traje mi manda pa' que la desaconocer Se ha unido Yeltsin Impresionante Brooklyn Latifuere Germán, su tóxica, la Gabi La Tania La Lupita, la Moscota El Huevo Roque Serio, la pequeña Jessy Bo Toda la banda sonidera Hoy Con el Mago Mayor Magia Soperrón Ese Huevo Hoy nos acompaña el Huevo Échale Huevo Suave Échale los cueros Que repiquen los amores La Yeli, la Yeli, la Yeli, la Yeli, la Yeli Dice adiós, le pido perdón A ti Mario Mendoza, un saludo para nuestra organización Sangre Sonidera, Smoke y su amor Jenny Cadena, el Lodo El Kitana Miguel Don Ivancito, Fercho, Popeye, Johnny Hugo La Neta Pequeño Scrappy Para Órico Latino Esa Peñita, Oliva Anita Cortés La Beni, Pablo Maravilla El Dios Hernández Hoy contigo, Magia Es estúpido Toda la bandota Toda la bandota De la mano arriba Toda la bandota Toda la bandota Dice Magia Soperrón para el barrio Perrón Islo Cosro de Nueva York Hoy contigo, Magia Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Hoy nos acompaña la Yeli La Yeli, la Yeli, la Yeli Y se depruten Venimos a Queen, llegamos Todos de locos ya nos reportamos Y con Magia Dice no venimos en paz Mucho menos en son de guerra Solo venimos a apoyar Al chingón de la música sonidera Inalcanzable de sabor Yomaniaca Silva Chespirito Iván Sánchez Valencia Michel Sangas La Bomba Gringo Caso Johnny Boy Snoopy Toda la reina es inalcanzable Sabelín Adriana La famosa Michelle La Yeli, la Yeli, la Yeli Casa Me Traumé La Yeli, la Yeli, la Yeli Puro Inalcanzable Hoy contigo, Magia Que bonito bailan las mujeres Y así como bailan cocinaran, mijas Dice porque vivo bailando Y suicidando Con la realidad el famoso Charlie Ruiz La fama de atrás Hoy con la cuella Hace del orgullo de White Place Y Magia Dice que suene de ser pros para Nueva York Pero Charlie Ruiz Siempre siguiendo la mejor huella Y caralito y Charlie Ruiz Bambino García Peter Boy Danilo Productions El famoso Spiriaka La Yeli Surna El famoso Charlie Esa noche Échale Miguel Dice Pepe Jr. Jackson Loco huevo Hoy contigo, Magia La maldita M. Avelina Toda la maldita Toda la maldita Toda la maldita Toda la maldita Con la señora Yuli Sonido super chango Huevo 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 Suave Huevo Huevo Ajá Ajá ¿Cómo dice? ¿Bailamos mami? M. Aja understands Gracias S, Gracias Gracias Cada T T T T T ¡Gracias!